Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno el próximo domingo se va a jugar por un premio muy importante, un gran premio que va a ser una camioneta. Ya tiene nombre ese premio, pues parece que sí, vamos a comentarlo más detenidamente, ya lo hemos hablado en un video anterior, pero bueno, vamos a hablar más detenidamente de esta situación. Así que el ganador, pues un tiburón, el de las grandes estrategias, ya lo platicaremos más adelante, está confirmado, parece que sí, así que pues lo platicaremos también. Vamos a hablar acerca de cómo fue el destierro de Angélica, habíamos comentado que Angélica sería la penúltima desterrada antes del último desterrado que será este domingo, que se maneja el nombre de Uriel como último desterrado antes de tener a los cuatro finalistas, que ya hemos hablado en un video anterior de quién se dice que son esos cuatro finalistas y quiénes son ya los que estarán luchando por el título, es decir, quiénes ya están uno a uno, ya lo tenemos también en el canal. Ya hemos hablado de quiénes son los finalistas, así que bueno, hablemos primero cómo fue para llegar al destierro de Angélica. Ahí hubo una confusión en la parte final, tuvieron que repetir esa eliminación, digámoslo así, pero bueno, vamos a platicarlo. Así que hablemos primero cómo fue el juego por la recompensa, por la salvación y finalmente la eliminación de Angélica. Finalmente solo hubo una salvación en el circuito, tal como se los habíamos comentado y también que la salvación en el juicio se mantenía, tal como se los comentamos también, aunque pues no se acertó en todo lo que habíamos comentado. Así que pues comencemos. Bueno, aquí vemos a Huaca y Angélica platicando acerca de pues todo el recorrido que han tenido. Angélica hablaba de que pues ella se siente sola, que no platique con nadie, que nadie le echa porras, que nadie le anima en los circuitos. Y también hablaba de que había acordado con Viviana de dar lo mejor ahí en la competencia y que eso fue lo que hizo, que ella quería que Viviana le ganara bien, pero pues no se pudo porque dijo que ella también quería apretar. Y les decía en un video anterior que Viviana en Exathlon y bueno, todos ellos decían que lo mejor es siempre dar lo mejor de cada uno ahí dentro del circuito, sea ganar o perder, pero bueno, así las cosas. Muchos están en contra de esto, muchos siguen comentando que Angélica debió dejarse perder como agradecimiento para Viviana, pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión como les repetimos esa frase. Así que pues bueno, aquí tenemos también a Natalia y a Huaca hablando de que Viviana es la cazadora y terminó siendo cazada. A muchos no les gustó el tono en que ellos lo dijeron como lo platicamos, pero realmente no, no fue mucho. También habla aquí Natalia que deben de tener cuidado con Angélica porque tiene mucha experiencia y ya se ha llevado por delante a más de uno. Así que pues todo listo para el juego por la recompensa. Solo habría una salvación. Este sería el juego por la recompensa. La recompensa sería un viaje todo pagado, un viaje muy importante a alguna parte del mundo por ahí. Algunas partes del mundo realmente es un premio sumamente bueno, una recompensa muy importante. Y bueno, lo ganó alguien que no se esperaba porque nosotros comentábamos en el video anterior que Uriel o Guti podían ser los ganadores. Hablábamos de Guti en particular. Bueno, Guti sí llegó a la final, pero no fue el ganador. Por otro lado, habíamos comentado que les decía que Uriel, pero insistíamos en Guti, pero no sucedió de esa manera. Aquí vemos que siempre es por sorteo como van a ir a las rondas y ya cada vez más cerca de los 50. Los esperamos también para comentar. Bueno, siguiendo en la isla, aquí empezó el juego por la salvación. Aquí fue un sistema diferente. Todos tenían dos vidas y quien se quedara con una sola vida al final sería el gran ganador o ganadora de la recompensa. Angélica, pues bueno, podemos decir que lo hizo bien en este episodio porque le ganó una ronda a Adrián. Algo poco pensado o poco pensable, poco probable. Y finalmente sí sucedió de esa manera. En el día le ganó a Angélica una ronda a Adrián. Así que pues bueno, también algo importante. También cuando se decía lo de Chuy que se había dejado ganar, pero bueno, aquí no creo que Adrián se haya dejado ganar. Así que Angélica, pues bueno, cuando menos demostró que sí puede obtener victorias importantes. ¿Por qué decimos que cuando menos demostró? Porque muchos decían que no, que eso no era posible. Y bueno, Angélica sí lo hizo. También le ganó a Viviana en la parte final. Aquí vemos cómo se van restando las vidas, cómo va avanzando el circuito. Aquí vemos cómo precisamente Angélica le gana a Adrián y lo deja fuera de la competencia. Así que un logro importante para Angélica. Así que pues bueno, aquí tenemos a Guti que le ganó a Muriel y la ronda final Natalia frente a Guti, siendo Natalia la gran ganadora. Muchos comentan que o que Guti se dejó ganar o que el circuito era para Natalia. Le quieren restar méritos a Natalia. Natalia lo hizo bien, tuvo un gran desempeño. Más allá que a muchos no les sigue gustando. Incluso vi que muchos comentaron su disgusto porque Natalia haya sido salvada en el juicio, como lo veremos más adelante. Bueno, llegó el juego por la salvación. Y bueno, aquí no habría beneficio económico, no habría recompensa. Y nuevamente sería por sorteo. Y Guti nuevamente fue finalista, pero no pudo obtener la victoria. No pudo llevarse el triunfo porque en esta ocasión Adrián tuvo un desempeño sobresaliente y fue él quien terminó llevándose la victoria. Así que pues Adrián, les decía en ese video que platicamos de que ya están listos los finalistas, Adrián se sigue manifestando como el gran favorito para llevarse la victoria. Huaca llega arrastrando una cuestión de que hace trampa. Eso es lo que se comenta. Ustedes tendrán la mejor opinión, desde luego, con respecto a esto. Queremos Angélica que tenía dificultades en este circuito. Pero bueno, Angélica ha tenido un desempeño importante aquí. Seguía avanzando las rondas para encontrar a los dos finalistas, que aquí los tenemos, que es Guti y Adrián. Y finalmente Adrián se alzó con la victoria, se levantó con la victoria. Fue el ganador de la salvación y también del voto que haría diferencia si hay un empate ahí en el juicio. Y bueno, aquí lo tenemos. Aquí estuvo el juicio. Hubo la votación para quien salvar. Y quedaron en empate Natalia y me parece que fue Guti. Empataron. Bueno, Natalia empató con alguien más. Y Adrián tuvo pues el voto de calidad o el voto diferenciador. Queremos Angélica que dice que vota por alguien que la hizo estar en la final. Y bueno, el voto de Adrián fue para Natalia, que a muchos no les gustó. Están expresando su malestar en las redes con respecto a esta situación de la salvación. Y bueno, con Natalia salvada tendríamos a los cuatro que irían a eliminación. Huaca, Angélica, Uriel y Guti estarían ahí. Y Natalia y Adrián serían los salvados. Tendrían que completar un rompecabezas o dos, podríamos decirlo. Porque esta escalerita podría considerarse un semi rompecabezas. Y ahí lo estamos haciendo. Huaca, como podemos ver, tiene las piezas al revés aquí. Y a muchos también no les gustó esa parte porque todos los ponen de lado naranja. Y así Huaca avanzó. Después aquí Angélica lanzó sus piezas y las mezcló con las de Huaca. Las mezcló, las revolvió, las juntó con las de Huaca. Y hubo una confusión ahí. Los dos primeros salvados fueron Guti y Uriel. Y Huaca y Angélica, pues bueno, como intercambiaron piezas sin quererlo. Incidentalmente, por descuido, por un error. Pues bueno, tuvieron que revisar cámaras para ver qué había sucedido. Y bueno, se dijo que Angélica fue la primera en tomar alguna pieza de Huaca. Y después Huaca tomar piezas de Angélica. Y por eso tuvieron que hacer una ronda final entre ellos dos. Y Huaca terminó primero. Y Angélica quedó fuera de la competencia. Angélica, después de eliminar a varios, porque si se considera, pues quedó ya eliminada de este Radahuaca ganador. Aunque a muchos siguen diciendo que no debe estar ahí porque hace trampa. Ustedes tengan la mejor opinión con respecto a esto. Angélica desterrada. Y ella se va sintiéndose águila de acuerdo a lo que pues vimos. Y bueno, para el próximo domingo, nuevo episodio. Se va a jugar un premio muy importante. Un beneficio, una recompensa. Que Javier dice que es la más importante. Aunque el viaje que se vio en el episodio anterior, pues bueno, fue muy importante. Aquí vemos que es por una camioneta. Aquí lo podemos ver. Y de acuerdo a las versiones que hay con respecto a este beneficio de la camioneta. Se dice que es Adrián quien será el gran ganador. Será quien se llevará esa camioneta. Parece que se puede cumplir este rumor. Si hay algo distinto, bueno, se los haremos saber. Pero de momento se habla que Adrián sería el gran ganador de la camioneta. Ya veremos si efectivamente es así. Veremos si nuevamente va contra Guti o contra quien será. Y después vamos a ver la salvación. Únicamente habrá una salvación. Y parece que ahora sí nadie se va a salvar a través del juicio. Y bueno, Adrián podría llevarse todo. Tanto la camioneta como la salvación. Y convertirse ya en alguien que avanza directamente a la gran final. Pues ya veremos si es así. Adrián con un gran paso. Este es el circuito de la salvación precisamente. Aquí vemos cómo es todo el recorrido. Tiene que llevar piezas ahí sobre la cabeza. Un equilibrio. Veremos si Adrián gana. Así que Adrián, seguro que sí se lleva la camioneta. Pues bueno, tanto como seguro no. Pero se habla de que sí podría ser él quien se lleve la camioneta. Y también ganar la salvación. Y el último desterrado se habla que será Uriel. Eso es la versión que circula. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Ya para cerrar el video. ¿Qué les pareció la eliminación de Angélica? ¿Debió salir antes que Viviana? Es decir, ¿debió dejarse perder o no? ¿Por qué esa conversación sigue? Esperamos comentarios. Escríbanse al canal. Hasta el próximo video.